Cada año realizamos este evento en diferentes ciudades del país para dignificar el oficio de los vendedores ambulantes de café. Gracias por el regalito. Muchas gracias IMUSA y Nescafé por el apoyo que nos dan a nosotros los tinteros. Desde IMUSA y Nescafé Dolca estamos súper contentos de celebrar una versión más con nuestros tinteros de corazón. Gracias, Dios de los padres. Gracias. Gracias. ¡Viva IMUSA! ¡Tinteros de corazón! ¡Gracias! ¡Gracias!